¿Qué es la Cámara de Empresarios de la Construcción de Misiones? El Frente Renovador de Buenos Aires, un poco con la idea de aprender, yo creo que el ejemplo de la escuela de robótica es un ejemplo para imitar en toda la Argentina, hay que multiplicarlo por cientos y cientos, porque tiene que ver con el cambio en el sistema educativo, tiene que ver con la educación integradora, tiene que ver con la tecnología y la información en el proceso de aprendizaje. Muy importante, muy importante y un ejemplo, un ejemplo que las CEFAS tengan proyectos agrícolas y ganaderos vinculados a la escuela de robótica, muy importante que haya proyectos vinculados al funcionamiento de las ciudades, con gente de Leandro Alén, con gente de Oberá, con gente de Posadas, trabajando en proyectos que hacen a la calidad de vida de los misioneros. Para nosotros el tema de la educación es central en la Argentina que viene, porque el mundo en el que vivimos es un mundo que está saltando de la revolución industrial a la revolución de la tecnología y la información. Y entonces es central pensar qué educación vamos a recorrer y a transitar los próximos 20 años, entendiendo que el mundo del trabajo que viene es un mundo cambiante, es un mundo distinto al que nos toca vivir. Hace 10 años o 20, cualquiera de los que nos está escuchando para mirar una película iba al videoclub. Claro, o al cine. O al cine. Hoy lo hace desde su propia casa, vía internet, con algún sistema, se llame Netflix u otro, Netflix es el más popularizado. La pausa cuando quiere y después la vuelve a ver. Exactamente, se puede levantar, ir al baño, ir a buscar algo para comer mientras está viendo la película. Bueno, eso hizo que nos tengamos que preguntar de qué trabaja hoy el chico que nos daba la película del videoclub. Y eso lo podemos multiplicar por cientos. Entonces, que la robótica, la tecnología, la información, la investigación sean parte del proceso de aprendizaje es muy importante. Y en el mundo del trabajo también tenemos que agregar el tema de la capacitación. Porque si vamos a un proceso en el cual el teléfono, como pasa hoy en China con el WeChat, que se utiliza como mecanismo de comercialización, van a cambiar los sistemas de tarjeta de crédito. De qué van a trabajar los que procesan hoy compras de las tarjetas. Y así le puedo poner 100 ejemplos o 1000 ejemplos. Entonces, educación, trabajo y desarrollo federal más producción son cuatro factores centrales en la Argentina que vienen. ¿Y la Argentina de hoy cómo la ve? La de hoy, la de este diciembre de 2018. Veo a los argentinos desilusionados con un gobierno que no encontró su rumbo económico. Veo a los argentinos decepcionados. Con tristeza, en algún caso con bronca. Pero creo que tenemos que, en todo caso, entender que es una etapa que termina. Que el año que viene este gobierno termina y que tenemos que construir una nueva mayoría. ¿Es un ciclo terminado para usted, el macrismo? El gobierno el año que viene va a cambiar. Va a cambiar porque la Argentina necesita un nuevo gobierno. La Argentina necesita un gobierno que mire a los argentinos y no tanto a los líderes de otros países. La Argentina necesita un gobierno que le ponga acento a la cuestión del desarrollo local, entendiendo que el mercado interno es el 80% del PBI. Que el consumo, que lo que usted, él, yo consumimos, es el 80% de lo que factura esta empresa que se llama Argentina. Y entonces lo tenemos que cuidar. Pero que además tenemos que mirar al mundo para vender trabajo argentino. Nosotros tenemos que mirar al mundo para ver qué le venden, digamos, de las actividades agroforestales de emisiones, qué le vendemos de las cuestiones de investigación, de las cuestiones científicas, cuánto más mercado conseguimos para la yerba mate, para el té. Cómo hacemos para que crezca la facturación de esta empresa que se llama Argentina. Por eso le genera trabajo a nuestra gente. Hoy lo que está pasando es, por lo menos lo que uno percibe, es lo contrario. Comprar cosas afuera, abrir las importaciones, que perjudica después a las pymes que producen eso en nuestro país. El gobierno eligió el camino equivocado. Y es un camino que nos llevó al fondo. Que es como cuando usted llega a hipotecar su casa, porque ya no le dan más crédito en ningún lado. Pero además, generó una deuda de 2,7 millones de dólares por segundo, por minuto, perdón. ¿Qué número? Repito. 2,7 millones de dólares por minuto es la deuda que generó el gobierno de Macri. Eso es lo que por minuto los argentinos le debemos... Nuevo. Ajá. Más lo que se debía antes. Más lo que se debía antes. Claro. Con un agravante, que es que se fueron 125 mil millones de dólares de la Argentina en estos 3 años. 125 mil millones de dólares. Entonces, evidentemente hay un problema de confianza. Evidentemente, la falta de plan económico hizo que los argentinos ahorraran afuera de la Argentina y se llevaron la plata, a pesar de que hubo un blanqueo. Un blanqueo discutido también, ¿no? Porque después entraron los familiares, entraron... Bueno, en realidad hubo un blanqueo que tenía la prohibición expresa propuesta por mi bloque de que los familiares de los políticos pudieran blanquear y que después, por decreto, el gobierno y el presidente incorporaron a los familiares malinterpretando la ley. Un tema que hoy está en la justicia, ¿eh? Yo, si fuera familiar de un político y blanqueé, estaría preocupado. Porque creo que ese decreto se va a caer y va a desnudar la corrupción de quienes se beneficiaron con ese decreto. Maza, si le toca estar al frente de este esquema como candidato, todavía seguramente restarán meses para que se defina, de alternativa federal, digo, ¿no? ¿Qué va a hacer con el fondo, con este acuerdo con el fondo? Hay que rediscutir el acuerdo. Renegociarlo. Hay que rediscutir el acuerdo con el fondo. Porque es un acuerdo desventajoso para la Argentina. Porque es un acuerdo que no tiene en cuenta el mercado interno, que no tiene en cuenta la PyME, que no tiene en cuenta la política tributaria que necesitamos de acuerdo a la región de la Argentina. La Argentina no puede tener la misma política tributaria para una economía de frontera que para una economía de la zona núcleo. Porque son realidades distintas. A veces es un reclamo de las PyME, ¿no? Sectorizar la cuestión. Es un reclamo de la Argentina federal ese, pero no del espacio político. Es un reclamo que tiene que ver con tener una mirada... Fíjese la ley de Loya Franca de Brasil. Sí. La agenda de la política argentina no tiene ese tema. ¿Usted sabe el riesgo que implica para el comercio de emisiones eso? Sí, lo hemos conversado con los empresarios locales. Están muy preocupados. Y la pregunta es, ¿y qué estamos haciendo nosotros? Hasta ahora nada. Desde el gobierno, por lo menos, que tiene responsabilidad. Entonces, pero la responsabilidad la tenemos todos. Yo es un tema que me llevo, digamos, en la agenda para... Así como lo plantee acá, lo plantee en su momento en el bloque de diputados nuestros, pero que entendiendo que la promulgación de la ley agrega gravedad al tema, tenemos que apurar la discusión para proteger a los comerciantes de emisiones. Entonces, nos falta mirada federal de la Argentina. Yo siempre digo que hay dos lugares que marcan cómo está la economía argentina. Este puente que tenemos aquí enfrente y el cruce a Chile. Los dos pasos fronterizos son los que mejor describen cómo le está yendo a la Argentina. Cuando la cola para irse es larga, es porque nos está yendo muy mal. Piense, cierre los ojos, usted que tiene la suerte de estar todos los días acá y piense en estos últimos tres años cuántas veces vio la cola larga. Prácticamente todos los días, salvo estos últimos meses que, bueno, la divisa estadounidense se fue muy arriba y ya no es tan conveniente como antes, pero había siempre mucha fila, digamos. Eso es lo que le ponen evidencia es que a la Argentina le fue mal estos años. Sergio, y hace unos días lo escuché decir que este gobierno ha fracasado. ¿En qué puntos cree usted ha fracasado? Además de la economía que ya lo mencionó recién, ¿no? Y que es la principal cuestión. Mire, digamos, tener la inflación este año, la inflación más alta, que recordemos desde 1990. Sí. Tener un... Iba a ser fácil de bajarla, había dicho el presidente. Y con un gobierno que prometió que iba a bajar la inflación en un ratito, que era para burros tener inflación. Tenemos tres años en los que el sueldo y las jubilaciones perdieron contra los precios por culpa de un gobierno que no supo resolver el problema de la inflación. Pero además una presión impositiva fenomenal. Estamos en la presión impositiva más alta de la historia argentina. ¿Cómo compite una PYME? ¿Cómo compite un comercio con tanta presión de impuestos? Estamos además frente a una situación muy particular, que es que uno mira la cantidad de inversión pública de la Argentina. Yo le hago una pregunta. ¿Cuánta obra nueva tiene Misiones en los últimos tres años? Nacional, nada prácticamente. Nada, no, nada prácticamente. Nada. Nada. Ayer me decían, no, el aeropuerto. El aeropuerto es un privado que financia estas obras con la tasa de embarque. Claro. No hay inversión pública. Bueno, le pongo un ejemplo. El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, el que construye las casas, las viviendas sociales, hace dos días el presidente del instituto dijo que no ha venido un peso en esta gestión para construcción de casas, que es para la clase media, la clase trabajadora. Lo poco que se ha hecho, se ha hecho con recursos solo de la provincia de Misiones. Entonces, eso es abandono. Y cuando el Estado abandona, aparece más allá de la potencia que puede tener el gobierno de Misiones para sostener la situación, aparecen las dificultades cada vez más profundas. Ahí es donde radica el fracaso. Además, este era un gobierno que venía a unir a los argentinos. No, claro. Y nos terminó dividiendo más. ¿Usted le recordó, cuando todavía era legislador, lo de la promesa del impuesto a las ganancias, que no iba a existir, según Macri, durante su gestión? ¿Lo maltrataron por esa situación? Porque tienen la dinámica de poner a los trolls a descalificar y de descalificar al que piensa distinto. Ese es un mal de la política argentina. Yo al que piensa distinto lo respeto, no lo descalifico. Y en ese momento dije, miren, con esto que están haciendo, vamos a terminar con 2 millones de personas pagando impuesto a las ganancias. Ustedes, que prometieron que ninguno iba a pagar impuesto a las ganancias. ¿Sabe cuántos van a terminar pagando el año que viene impuesto a las ganancias? 2,2 millones de trabajadores argentinos. Se quedó corto. O sea, le pifié. Le pifié porque me quedé corto. Ahora, el salario no es ganancia. Es remuneración. Es el pago que usted recibe por una tarea que realiza. Ganancia es otra cosa. Ahora, el mismo gobierno que le cobra a 2.200.000 trabajadores del impuesto a las ganancias no quiere aumentar el impuesto a los bienes personales de los que tienen la plata afuera. Hay 100.000 millones de dólares de argentinos en el exterior que pagan menos impuesto a los bienes personales que usted que está trabajando acá. ¿Es injusto? ¿Es injusto? Porque lo desalienta a usted a trabajar. Es timba. Eso es timba. ¿Qué tiene que pensar ese pequeño, mediano empresario de Oberá que hoy la está remando cuando el gobierno le dice si te llevas la plata afuera te cobro menos impuesto que si la tenés acá produciendo? Baja los brazos. Sergio, alternativa federal compuesta por gobernadores parece que se van a ir sumando más. ¿Cuál es el espíritu de este armado? El próximo gobierno va a necesitar una Moncloa Argentina. El próximo gobierno va a necesitar un acuerdo económico y social con un consejo económico y social que fije 10 políticas de Estado en materia educativa en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico en materia de justicia en materia de derechos paritarios vivimos en el siglo de las mujeres y sin embargo en la Argentina el sueldo de las mujeres es 25% inferior al de los hombres en promedio en agenda de equidad en desarrollo federal tenemos que definir cuál es el plan de desarrollo federal de la Argentina todas esas cosas tienen que tener un plan a 10 y a 20 años para que los argentinos terminemos esta película de que cambia el gobierno y le cambian la cantidad de días de clase a los pibes el modelo educativo el plan social el nombre del plan tenemos que animarnos además a poner en la agenda política temas que hoy son delicados tenemos que transformar los planes sociales en planes de empleo tenemos que tener una política migratoria y una política aduanera que de alguna manera nos dé una mayor soberanía bueno esas cosas tienen que ser parte de un acuerdo económico y social para la Argentina y tienen que definir un plan a 20 años no se puede proyectar un país a un día a dos a una semana a un semestre y cambiar las metas de un semestre al otro porque eso en definitiva lo que genera es incertidumbre piense usted en el señor que tiene que pensar si mañana fabrica o no aire acondicionado para todo el año que viene ¿tienen ustedes acá una fábrica de aire acondicionado? acá en Misiones no de aire no ¿tienen? ¿tienen una? de aire no de aire acondicionado no de otras cosas sí no, pero ¿tienen una fábrica de aire acondicionado? ¿quién? ayer estuve con la dueña me entero entonces es una larga familia una familia segunda generación de fabricantes de aire acondicionado y tienen que decidir digamos qué van a hacer todo el año que viene claro, no hay previsibilidad tasa de interés 80% la AFIP presionando y presionando mientras el Estado no les paga el Estado doble es débil y les embarga las cuentas cuando no les paga el Banco Nación tasa de interés del 60% 70% caída del consumo ¿cómo proyecta usted así el año que viene? no, no se puede entonces lo que tenemos que hacer es darle certidumbre a la gente no alcanza solo con el diagnóstico decir miren las cosas están mal están mal pero podemos estar mejor si recorremos otro camino cuando se definen cree usted las candidaturas y de qué manera a partir de marzo abril hay que ver si por primaria si por consenso me parece que acuerdo económico y social para la Argentina primero el programa de gobierno primero el programa para qué queremos gobernar la Argentina después el equipo con quiénes vamos a gobernar la Argentina y por último los candidatos ¿y eso tiene una apertura hacia posibles alianzas con otros que no estén en la alternativa federal? el frente renovador de misiones para la concordia misionera es un ejemplo hablar con los partidos provinciales es fundamental hablar con los vecinalistas es fundamental hablar además con los sectores del mundo empresarial y del mundo del trabajo es fundamental fundamental ¿te ha descartado el hablar con quienes han gobernado el país hasta el 2015? yo creo que cada uno cumple un ciclo y una etapa y un momento y hay que ser en todo caso inteligentes respecto de el desafío de construir futuro para la Argentina porque el gobierno nos pone todo el tiempo en la extorsión tramposa de querer discutir presente contrapasado entonces dicen es fracaso o corrupción y yo creo que la Argentina no puede estar condenada al fracaso y la corrupción Argentina es un país que se merece desarrollarse que se merece crecer muchos medios porteños dicen a veces masa dice que no pero de alguna manera se acerca al kirchnerismo yo hablo con los que primero yo hablo con los votantes no con los dirigentes los dirigentes hoy son meros intermediarios creo que hay gente que valora cosas de la última gestión o de la anterior gestión que merece ser parte de la construcción de una alternativa como votantes como ciudadanos y a ellos también les tenemos que hablar y decirles mira no te dejes embarcar en candidaturas de culto porque acá hay que cambiar el gobierno acá no se trata de poner el candidato con el que me fanaticé para perder acá se trata de construir una nueva mayoría para ganar claro masa le agradezco su visita a misioneros yo les agradezco a ustedes el tiempo y la posibilidad de charlar con los misioneros que me dan tienen una provincia maravillosa maravillosa con marcas que son únicas para aquellos que los visitamos por el clima por el verde por el río por la tierra colorada que además tienen marcas que son únicas en términos de paisaje turístico como pueden ser las cataratas pero también en otros términos yo les repito hay que mostrarle a la Argentina la escuela de robótica hay que mostrarle a la Argentina el parque de la salud hay que mostrar esas cosas que pueden permitir mostrar a los misioneros que a pesar de que muchas veces el país se olvida de ese brazo que entra a Sudamérica en misiones es el brazo argentino entrando a Sudamérica a pesar de que muchas veces hay abandono hay olvido ustedes tienen mucho para aportar a la Argentina La última que esta vez sí le hago ¿qué cree usted que va a suceder en el 2019? y no me refiero ya a las elecciones sino ¿cómo transitaremos los meses los argentinos hacia esas elecciones? el gobierno no tiene que cambiar el rumbo económico tiene que dejar de mirar a los líderes de otros países y empezar a mirar al comercio a la pyme al trabajador y al jubilado argentino el programa económico está mal enfocado está enfocado para gustarle a los líderes de otros países si el programa económico le tiene que gustar a los argentinos pero sobre todo más que gustarles le tiene que servir le tiene que servir le tiene que servir para pagar la luz para pagar la educación de sus hijos para tener trabajo gracias no, por favor Sergio Massa fue candidato a presidente de la nación posiblemente lo sea no me lo dijo pero es una posibilidad mire lo más importante yo estoy para dar el paso al frente si hace falta y para dar el paso atrás o al costado si hace falta creo que lo más importante es que le demos a los argentinos una alternativa no cual sea mi rol no cual sea mi rol no cual sea mi rol